En un partido que se fue al sobretiempo en el AT&T Center, San Antonio Spurs hizo valer su localía ante Houston Rockets y se impuso por 110-107, con lo que dejó 3-2 a su favor la serie tejana del oeste en la NBA. El ganador de la llave irá por la corona de la conferencia ante Golden State Warriors que barrió en su serie a los Utah Jazz. Los visitantes contaron con una gran actuación de James Harden, quien registró una triple de escena, 33 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. El esfuerzo del barbado jugador sirvió para producir un partido extenso y dramático, equilibrado por el esfuerzo colectivo de los Spurs, apoyados por la experiencia de hombres como Pau Gasol y Manu Ginóbili. Precisamente el argentino fue vital en la victoria al evitar que Harden pudiera intentar el triple final en el overtime, cuando los forasteros buscaban igualar el marcador a 110 y ya sin tiempo en el cronómetro. Los Spurs se sobrepusieron a la pérdida de su mejor jugador, Cagüen Leonard, por lesión. Leonard sumó 22 puntos y 15 rebotes en 38 minutos, antes de abandonar la cancha por una lesión en el tubillo derecho. El astro dio un pisotón accidental a James Harden cuando restaban 5 minutos 37 segundos del tercer periodo y jugó solo unos cuantos instantes más antes de perderse la prórroga. El sexto encuentro está previsto para el jueves en el Toyota Center de la ciudad de Houston.